Siempre en la escuela le gusta el peligro Y si se ocupa el apoyo lo te ves al tiro Y el cuernito va a su lado y la noven en el circo Les gusta mucho ese polvo, no puedo bendito Y allá arriba entre los cerros se ven campamentos Dicen que son gente que anda a barrio en el desierto Tirando alas y la pasamos por su puesto En la escuela le gusta el peligro Y si se ocupa el apoyo lo te ves al tiro Y el cuernito va a su lado y la noven en el circo Les gusta mucho ese polvo, no puedo bendito